Vámonos con lo que está pasando con Televisa, producer. Vámonos. Pues resulta que, este, pues la telenovela Fuego Ardiente, sí está resultando un serio problema para la, para la cadena Televisa. Ahora, revisando las audiencias, ya ven que nos encanta revisar las audiencias, ahí lo que, lo que yo puedo ver es que tienen un gran bajón, o sea, se cuenta que cuando llega, cuando empiezan a llegar las novelas que son Mañana es para siempre, Corazón Indomable, la misma Quererlo Todo, pues todo cool, todo tranquilo, pero cuando llega Fuego Ardiente, que es la producción de Carlos Moreno, donde trabaja Mariana Torres, Carlos Ferro, y un horrando personaje de Kuno Becker, que es una vergüenza como actúa. Resulta que, pues sale esta novela al, al, al aire y el bajón es impresionante. Estamos hablando de que, por ejemplo, la reciente audiencia es de dos millones trescientos mil, que es lo más bajo que han tenido en ese horario durante años, porque los unitarios, como dice el dicho, la rosa de Guadalupe, siempre tienen números altos. Entonces, ahí tienen un problemón, porque para cuando llega la rosa de Guadalupe, la audiencia no, no, no crece lo suficiente, y por eso, vencer el desamor tiene unos números también no tan positivos. O sea, le está dando en la torre a todo lo que viene después, ¿no? Sí, o sea, cuando tienes ahora sí que un frijolito podrido por ahí, te pudre todo, todo el costal de frijol, ¿no? Y aquí está pasando esto, o sea, realmente Fuego Ardiente está perjudicando a toda la programación de Televisa, incluyendo a su telenovela estelar, incluyendo el éxito de la temporada, que se llama Vencer el Desamor. Sí, porque también ya estaba llegando a cuatro millones, ¿no? Y ahorita ha batallado muchísimo, y esos que ya son los últimos capítulos. Capítulos. Exacto. Fuego Ardiente no llega ni a Flamita, aburrida, dice Carlos David. Ok. No percibo química entre Carlos Ferro y Mariana, tiene más química con Claudia, dice Char Ramos. Ok. Hamilton Mora dice Carlos Ferro va de fracaso en fracaso, ya que no le den más protagónicos, él no es una estrella, pese a que es buen actor, fracasó en caer en tentación, los superpoderes, los superpoderes, no, ¿cómo se llamaba? Los superpoderosos o algo así. Ajá. Los superpoderosos y ahora fuego. Los elegidos. Los elegidos. Los elegidos. Sí. Oye, espera, espera, porque esto va a estar que arde lo que vamos también a comentar en este momento, bueno, hay varias cosas respecto a Fuego Ardiente, por un lado, está esta muy mala audiencia de Fuego Ardiente, pero aún así, escuchen lo que les voy a decir, según Maxine Goodside, hace unos minutos, acaba de decir en su programa de radio, que está posiblemente la opción de mandar a Fuego Ardiente a las nueve treinta. Que se intercambie con ¿Te acuerdas de mí? Porque según dijo Maxine, y mira que Maxine es muy amiga de Carmel Armendariz, que es la productora. Sí, claro. ¿Te acuerdas de mí? Son muy amigas, pero pues Maxine es imparcial, y entonces Maxine dice que se hizo un estudio de mercado. Sí. Y que ahí arrojó que la novela estelar, que es la de Gabriel Soto, no está teniendo esta audiencia, porque la protagonista es rechazada por el público, desde su físico, pasando por su actuación. Dicen que hasta el lunar les molesta. Bueno. Te lo juro, eso es lo que dijo Maxine. Entonces, bueno. La idea es que te acuerdas de mí, se vaya del prime time, se vaya del horario estelar, y la manden directo a las seis treinta de la tarde, e intercambie con Fuego Ardiente. Ahora, puede ser que también hay que analizar una cosa, que Fuego Ardiente sí haya tenido una muy mala audiencia, porque hubo un cambio en el género. Estaba ese público acostumbrado a la comedia. Claro, con la mexicana y el güero, ¿no? Y de repente le pones un dramón de un villano loquísimo, etcétera. Eso mismo puede pasar con vencer el desamor. Que el bajón de audiencia sea terrible para la novela de Juan Osorio, porque también nos vamos de un thriller y drama a una comedia. O sea, estos brincos que están haciendo en Televisa, están como chapulines de género a otro, está provocando que su programación no sea estable en audiencia. Pero si le sumas, que además, Hexatlón va a estar en sus últimas semanas, y lo que le puede pegar a la novela de Juan Osorio, Dios guarde la hora, muchachos.